La Palabra Diaria Martes 20 de Julio del 2023 De la Segunda Carta del Apóstol San Pablo a los Corintios Queremos que conozcáis, hermanos, la gracia que Dios ha dado a las iglesias de Macedonia. En las pruebas y desgracias creció su alegría, y su pobreza extrema se desbordó en un derroche de generosidad. Con todas sus fuerzas y aún por encima de sus fuerzas, os lo aseguro, con toda espontaneidad e insistencia nos pidieron como un favor que aceptara su aportación en la coleta a favor de los santos, y dieron más de lo que esperábamos. Se dieron a sí mismos, primero al Señor y luego como Dios quería también a nosotros. En vista de eso, como fue Tito quien empezó la cosa, le hemos pedido que dé el último toque entre vosotros a esta obra de caridad. Ya que sobresalís en todo, en la fe, en la palabra, en el conocimiento, en el empeño y en el cariño que nos tenéis, distinguíos también ahora por vuestra generosidad. No es que os lo mande, os hablo del empeño que ponen otros para comprobar si vuestro amor es genuino. Porque ya sabéis lo generoso que fue en nuestro Señor Jesucristo, siendo rico se hizo pobre por vosotros, para enriqueceros con su pobreza. Palabra de Dios Alaba, alma mía, al Señor Dichoso a quien auxilia el Dios de Jacob, el que espera en el Señor su Dios, que hizo el cielo y la tierra, el mar y cuanto hay en él, que mantiene su fidelidad perpetuamente. Alaba, alma mía, al Señor Que hace justicia a los oprimidos, que da pan a los hambrientos, el Señor liberta a los cautivos. Alaba, alma mía, al Señor El Señor abre los ojos al ciego, el Señor endereza a los que ya se doblan, el Señor ama a los justos, el Señor guarda a los peregrinos. Alaba, alma mía, al Señor Del Santo Evangelio según San Mateo En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos Habéis oído que se dijo, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Yo en cambio os digo, amad a vuestros enemigos y rezad por los que os persiguen. Así seréis hijos de vuestro Padre que está en el cielo, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y manda la lluvia a justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué premio tendréis? ¿No hacen lo mismo también los publicanos? Y si saludáis solo a vuestros hermanos, ¿qué hacéis de extraordinario? ¿No hacen lo mismo también los gentiles? Por tanto, sed perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Palabra del Señor Imitar a Dios Jesús concluye parte de este sermón de la montaña con las palabras, sean perfectos como su Padre del Cielo es perfecto. Meta no fácil de conseguir. Debemos salir de nosotros mismos para amar a todos y cada uno de nuestros hermanos, incluidos también los enemigos. Hemos de imitar a Dios en su amor que manda al sol alumbrar igualmente a buenos y malos. ¡Gracias!